Al recordar tu promesa se me parte el corazón Siento allá muy dentro de mí la fría y dura soledad Dejaste mi alma troncheada por la cruel desilusión Y ahora mi único anhelo es que vuelvas muy pronto a no saber de ti Al recordar tu promesa se me parte el corazón Siento allá muy dentro de mí la fría y dura soledad Dejaste mi alma troncheada por la cruel desilusión Y ahora mi único anhelo es que vuelvas muy pronto a no saber de ti Música Música Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Recuerdo aquella tarde en el café cuando prometiste amarme Tu destino fue dejarme Pero en ti no pensaré Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Música Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Música Y yo a ti no volver a pensar en ti Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Música Mi único anhelo es no volver a pensar en ti Música 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 Música